Es una clasificación artroscópica. Exacto, es puramente artroscópica. Es cirujano, ¿eh? Correcto. Eres cirujano. Es que no hay otra clasificación. ¿Otra clasificación? No, no, no. ¿Toda es artroscópica? Correcto. No hay ninguna prueba de imagen que te pueda generar un tipo de clasificación. De hecho, existe otra clasificación que es de García Elías, un español. Sí, sí. Pero habla sobre factores asociados a ya una patología escafolunar. Con lo cual, por eso te digo que es una patología que ha pegado una mejoría en cuanto al diagnóstico o tratamiento con la llegada de la artroscopia. Gracias por ver el video.